¡Hoy vamos a darle muerte y darle final a una demonio muy curiosa del grupo Outsiders! Funko Ahí vamos a ver el final de Metal Hellsinger Este, me enteré que la van a quitar del Game Pass Este Y la verdad, era una serie que yo de por sí tenía pensado darle ya como un capítulo final Ya que la verdad La verdad no sabía como continuar la serie, no sabía como Como darle su muerte, darle una muerte digna Entonces fue que decidí decir, mira sabes que, lo que vamos a hacer Es que el último capítulo que grabe va a ser el último Pero Pues aunque sea la verdad, no me gusta dejar series a medias O sea, de hecho Danganronpa es una serie que voy a seguir en su momento O sea, no la voy a dejar hasta ahí Que obviamente igual, ya ok, va a estar medio perdida el hecho de que cuando ya pase Pero Eventualmente tengo pensado seguir Danganronpa Este Pero No sé O sea, Metal Hellsinger era una serie que no quería dejar morir O sea Siento que no se lo merecía Creo que Y a través de todo el tiempo que he estado aquí Nunca dejando una serie a medias O sea, sino que simplemente Aunque sea, si no Si no le doy un final Es como que dejo el capítulo Y digo, ok, hasta aquí lo dejamos Creo que el único caos También fue Subnautica Sí, los demonios verados en el GM Nuestro próximo objetivo Pero al menos tuvimos un principio tranquilo Y es como de que Esta serie siento que tiene mucho potencial Es un juego muy divertido para jugar Pero No siento que se le pueda sacar tanto provecho Cuando lo haces en vivo Más que nada por la simple y sencilla De que el hecho de estar aquí Concentrado en el ritmo Te mantiene mucho tiempo callado O sea, siento que es bastante complicado El hecho de mantener una plática constante Mientras te concentras en este juego Que enojo Y Que Que Disparame, puta Entuano Ahí está Ok, uno menos Va a ser una mamada Que en el último capítulo Si me lo logre pasar Ok, dispara Ok, muere Uno menos Otro menos Ok, uno menos Ok Uy Ok, vamos a aguantar Vamos a taquear Toma Dame vida Uno menos Uno menos Uno menos Disparame, güey Disparame, güey Uno contra uno, puto Sin camiseta, güey Ok, muere No, no, no No, no 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 ¡Garga! ¡Garga! Ahí es donde se crea esa gran diferencia, esa gran distinción. Ah, gracias. ¿Dónde está? Ahí está, uno menos Ok, vayamos para enfrente Y lloremos Porque creo que esa es la parte que jamás me he podido pasar Ok, bueno Muere, muere, muere Ok, ya nos ocupamos esta Ahora vamos a llenar esta Oh, fuck Dame Ok, ahora es turno de esta Ow, ok Uno menos, ok Aquí viene la siguiente horda Es un bicho Oh, fuck Oh, fuck Ok, hay que encontrar rápido más vida Ahí hay Ahí hay más Así que Así está bien Toda linda Landigoma Preparándome a comer para mañana Este, normalmente soy yo el que cocina aquí en la casa Pero Como me cambiaron un poco el horario del trabajo Ahora es lo que estoy diciendo La gran diferencia entre tener un buen Horario laboral Horario laboral A tener uno malo No 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 O sea, de que yo sabía Que yo sabía le quedaba un mes Un golpe Pero yo andaba de terco que no Me estoy auto cerrando ¡Ah! Toma ¡Ah, eso es rave! ¡Ah, eso es rave! Ok, vamos a sacar directamente este wey Uno menos O sea, de que estos bichos me están empezando a caer muy mal Según yo la idea era hacer un círculo por video En esta parte Pero la verdad es como que se complica demasiado ¡Uy! Ok, vamos a ir esquivando de poco en poco Porque ahorita no me quiero enfrentar a ninguno de estos dos de frente Porque los dos me cuestan un huevo y medio De hecho voy a poner la cámara un poquito más para acá ¡Ahí está! Ok ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, la madre! Ok O sea, de que ya no hay más Ah, no, sí, ahí hay uno ¡Toma! Ahora sí, necesito de huevo ir por esta Ok, vámonos por arriba No, 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 no O sea, de que creo que son por mucho los enemigos que más trabajo me cuesta esa puta abeja ¡Ay, aquí me voy a morir! ¡Ay, aquí me voy a morir! ¡No, joder, sí! Resucitar Ok, ¿no? Ok, de momento vamos bien Ah, carajo ¡Ah, doble carajo! Odio esta chingadera Y más con el vato del escudo aquí ¡No! Ok, uno menos Ok, ahorita no me voy a preocupar por el vato del escudo Solo me voy a preocupar por este Entonces, lo único que... ¿What? ¿What? Bueno, bueno, aunque sea dame, 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 dame Dame vida, por favor Necesito vida, por favor, dame vida O sea, de hecho ¿Puedo pasarme esto así, entorando a todos ellos? Creo que sí Mira papás sin manos Me los ignoré ¡A todos! ¡A todos! Ok, vamos a... Matar chingaderas Esta no fue la estrategia más masculina o más varonil Pero fue bastante útil ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Ok, no distece, ¿sie? ¡Vamos! Ok Este juego bebe mucho de Resident Evil en cierto punto ¡Ah, la verga! ¡Ah, la puta! ¡Ya había el pelón! Ok, hay que esquivar ese boy a toda costa ¡Toma y gracias! Ok ¿Qué más? Veo un vato con escudo Y me están volando disparos de aquel lado Vamos a matar al vato que no tiene escudo primero Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien No te escondas detrás de tu cuate el escudo ¿Sabes cómo se llama de eso? Y no me refiero a personas homosexuales porque hay personas homosexuales muy chidas y muy valientes Eso 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 Es De putos Vamos Vamos ¡Ao! 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 Voy para acá y... ¡Ao! 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 Sí Pero sí le hizo daño O sea es que no logro apuntarle bien Ok, vamos a buscar otra vida Porque en esta vida no, no te supe ser feliz Ojalá que haya otra vida y te pueda malparir Porque en esta vida no, este puto me mató Con palas y el escudo que siempre lo protegió Voy a chingarte en otra vida Porque en esta me mató La puta que te remil parió ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Oye, neta! ¡Malditos escudos, eh! ¡Joder! Uy, con mucho que me encantan Estos güeyes y los bichos Con lo mucho que me encantan Ok, ahora ¿Dónde está? ¡Dude! ¡No! ¡Qué chingados es un pedazón! ¡Ah! ¡Joder! ¿En qué momento? ¡Sí, resucitar! Ok Fuck A la madre Están pegando una putiza Pero de las buenas O sea, de que están agarrando mi cara Y la están metiendo dentro de su ano Y están haciendo un brrrr Ok, ya Uno menos Solo falta el bicho Ay, por el amor de Dios ¡No, güey! ¡Ya! Déjenme en paz No, no puede ser No puede ser No puede ser No pueden ser tan ojetes No pueden ser tan ojetes No pueden ser tan ojetes O sea, de que este güey está peligroso Está peligroso Pero Lo que más jode de este güey Es que este güey lo enfrentes a distancia Igual que estas chingaderas No, no puedo No puedo Es que no se puede Eury Yo sé que te armaste hasta los dientes Pero O sea, de que veo muy complicado salir del infierno Veo demasiado complicado salir del infierno No 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 Paz Banda Está muy perro este nivel Está muy perro Este Esta fue la razón principal Para que no seguí la serie Aparte es como que realmente No da para hablar tanto O sea No O sea, da para hablar O para estar cotorreando Pero también está como que el Como que el detalle De que O sea, tú puedes quedarte ahí Platicando Y todo ese pedo Pero O sea, quiero Quiero nada más ver Cómo es este pedo O sea O sea, puedo hacer como que ese pedo Pero banda Lo voy a dejar aquí Este O sea, me hubiera gustado Pasarme los infiernos Pero la verdad No, no va a estar bien Pues yo opino lo contrario Vato ¿En qué? ¿En qué no se puede platicar? Este Pero banda Nos vemos Mañana Vuelvo al horario normal Así que Va a estar un poquito más sencillo Mañana vamos a estar haciendo el Mario 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 Sunshine Este Vamos a estar consiguiendo algunas estrellas Bueno, algunos soles Y estar contorreando un rato Y estar bromeando un rato Así que Chicos Los quiero un chingo Gracias por acompañarme Este va a ser el último capítulo De Metal Hellsinger Espero que les haya gustado Aunque sea una miniserie Nos vemos Bye Bye